¡Vamos a preparar mousse de chocolate! Los ingredientes que necesitamos son 125 gramos de chocolate para postres 3 cucharadas soperas de leche 3 yemas de huevo 3 cucharadas soperas de azúcar glass 4 claras de huevo 75 gramos de mantequilla 1 pellizco de sal Y opcionalmente para decorar Nata montada En un cazo vamos a poner el chocolate partido en trozos Y le vamos a añadir las 3 cucharadas soperas de leche Vamos a poner el chocolate a fuego suave Para que se derrita completamente Una vez que lo tenemos así derretido Lo que vamos a hacer es apagar el fuego Y le añadimos la mantequilla Y le damos unas vueltecitas para que se derrita y se integre con el chocolate En un bol tenemos las 3 yemas Y le vamos a añadir las 3 cucharadas soperas de azúcar glass Mejores si lo pasamos por un colador Y ahora esto lo vamos a batir bien con las varillas Le vamos a añadir el chocolate que tenemos fundido Lo mezclamos Y lo vamos a dejar hasta que esté completamente frío Aquí tenemos las 4 claras Le vamos a poner una pizca de sal Para que monte un mejor El siguiente proceso será montar las claras a punto de nieve Y las montamos con las varillas Aquí tenemos ya las claras perfectamente montadas Ya veis que no se mueven En el bol donde tenemos la mezcla de chocolate Vamos a ir poniendo las claras Y las mezclamos con movimientos envolventes Ahora vamos a pasar nuestra mezcla a copas O pasitos O incluso lo podéis dejar en el bol e ir sirviendo Un tip que os doy Es que si no lo van a tomar niños Podéis poner en la mousse Cuando estáis haciendo la mezcla Un chorrito de brandy o de coñac Pues una vez que han reposado en la nevera Yo lo he dejado de un día para otro Pues si queréis podéis decorar con nata montada Podéis comprarla en spray O hacerla vosotros mismos Tiene que ser firme Os voy a dejar el enlace a como montar nata bien firme Abajo en la cajita de información Y nada pues lo decoráis como os apetezca Podéis ponerle también unos fideillos de chocolate Y listo ya tenemos nuestra deliciosa mousse de chocolate Ya veis que ha sido muy fácil Si te ha gustado la receta Regálame tu like Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte Para ver nuevas recetas cada semana Nos vemos en el próximo vídeo